Hablemos del mercado de pase de Vélez, como venimos haciendo, pero toquemos el tema Gustavo Quinteros. Porque al técnico le trajeron el arquero que no quería. Va a llegar a Vélez Tomás Marchiori, que sin dudas es un buen arquero. Ya hablamos de todas las opciones que se manejaban para ese puesto. Y Gustavo Quinteros pide un arquero más. El arquero es Tomás Marchiori, va a ser oficializado en las próximas horas, en el correr de los días. Se va a estar sumando a la pretemporada en Uruguay. Y Vélez cubre una posición recontra necesaria. Pero todavía falta en este mercado de pases. Faltan jugadores en Vélez. Y Gustavo Quinteros comienza a pedir y comienza a exigir a una nueva dirigencia. Que yo creo a priori que está incorporando y está cerrando buenos refuerzos. Porque más allá de que Tomás Marchiori no sea la opción que más me gustaba a mí en lo personal. Considero que es un buen arquero, que llega en un buen momento. Pero que bajemos la espuma con Tomás Marchiori porque viene de tener meses buenos. Un año bueno en Atlético Tucumán. No es un arquero todavía consolidado y que ya esté probado. Vélez va por Tomás Marchiori. Pero Gustavo Quinteros sigue en busca de un arquero más. Como también de un central más y de un extremo. Porque si estamos viendo los últimos amistosos de Vélez, Vélez juega con extremos ahora. Si bien aparece Lovato, si también aparece Pellegrini como nuevo refuerzo, Vélez necesita extremos. Lo comentaron mis amigos de Vélez 670 que el sueño de la comisión directiva sería Matías Vargas. A quien ya le estaremos dedicando algún video. Algunos por Twitter ponen que vuelva Luca Orellano. Yo les pregunto cuál de estas opciones que están apareciendo y quién es el extremo que a ustedes les gustaría que están del otro lado. Que van a dejar su me gusta y que se van a suscribir a este canal. Y también pide otro central, Gustavo Quintero, sabiendo que tenés a Mamana, que ingresó bien en el último partido que hizo su debut. Y que tenés a Matías de los Santos, que tendrá que reinsertarse. Sueña con Alan Saldivia, el uruguayo también de Colo Colo. Puede ser que aparezca algún jugador ex Colo Colo en el mercado de pases de Vélez, quizás. Porque Gustavo Quintero está pidiendo ese tipo de jugadores. Pero también se reflota la negociación por Garcés. Que es el central de Colón. Que ahora que ya llegó Mamana sería una muy buena opción. A quien se le cayó su pase a España. Y que ahora puede aparecer como una nueva opción para ser el central de Vélez. Ahora, no sé si sería el central titular Garcés. Porque quien llega va a tener que competir con Mamana y con Valentín Gómez. Que fue capitán en el amistoso pasado. Obviamente Vélez necesita otro central. Pero yo no sé si necesita un central de la calidad titular de Garcés. Porque si no, vas a tener que dejar un buen central como suplente. Realmente. Y si tenés en cuenta a Matías de los Santos, ya estarías teniendo dos duplas centrales. Porque si viene un central más, ya estarías teniendo Matías de los Santos. El otro central, Mamana y Valentín Gómez. Cuatro centrales sin contar que también está en el plantel Damián Fernández. Que jugó el primer amistoso. Que vuelve también a aparecer en este segundo. Y que ya ustedes saben lo que pienso. Yo creo que Damián Fernández nunca ha demostrado que puede ser el central titular de Vélez. Pero sigue en el plantel. Pero yo creo que Vélez hay una posición para la que no está preparado. Para la que va a tener que ver qué puede rescatar. En el caso de que se venda Santi Castro. Va a aparecer la oferta del Boloña. Santi Castro y su entorno, como confirmaron los medios partidarios del Portín. Avisan que quiere ser vendido. Que es una buena oportunidad. Vamos a estar hablando de Santi Castro en algún que otro video. Pero se te puede llegar a ir tu goleador. Y tendrías que incorporar un delantero más. Teniendo en cuenta que está Brian Romero en el plantel. Está Biel Osorio también. Y Gustavo Quinteros necesita tener un equipo competitivo si quiere entrar a Copas Internacionales. Y ya tenés con Tomás Marchiori la primer rispidez quizás. De que le trajiste un arquero que él no quería del todo. O que por lo menos él no confiaba para que sea su único arquero. Y ahora se está pidiendo otro. Ahora pide otro arquero. Y no hay un nombre contundente que pueda llegar a Vélez para ser suplente de Marchiori. O para ganarle el puesto a Marchiori también. Y también no creo que Tomás Marchiori llegue a Vélez para ser suplente. Porque lo que se sabía en el mundo Vélez. Y lo que se sabía en el fútbol argentino. Era que el que llega a Vélez viene a jugar. Mamana viene a jugar. Pellegrini viene a jugar. Y Tomás Marchiori también viene a jugar. Más allá de que Gustavo Quinteros. Más allá de que Gustavo Quinteros. Que todavía no demostró. O que todavía no tiene la chapa y la contundencia para poner y pegarle a la mesa. Y decir no, yo a Marchiori no lo pongo. Porque todavía no está con una carrera en Vélez. O con una historia en Vélez. Como para tomar semejantes decisiones con un refuerzo que llega. Vamos con el tema Santi Castro. Vamos a estar hablando en un video sobre él. Pero yo creo que, y ya lo dije en otros contextos, en otros videos. Que Santi Castro se puede llegar a ir de Vélez. Y que eso perjudica más a Vélez que a cualquier otro club que se le pueda ir el 9. Porque no está preparado Vélez para hacer el esfuerzo económico por un delantero que te dé lo mismo que Santi Castro. Sin arriesgarse un poquito. O algunos dicen que vayan a buscar a Uvita Fernández. Otros te sugieren y también seguramente va a aparecer Bragarnik con algún delantero. Walter Bou que no parece ser un jugador que Quinteros vaya a recuperar. Entonces, Vélez se está armando. Pero también puede perder una pieza clave en estos días, en estos últimos días de mercado. Porque ya en unas semanas Vélez va a estar jugando y va a estar debutando. Recordemos que Santi Castro y Joaquín García, que van a estar en el Pleno Olímpico, no van a estar. Pero Quinteros sigue pidiendo. Está, obviamente, ejerciendo su rol de entrenador. Y también conformando un plantel que hasta este momento yo creo que es competitivo. Competitivo y que necesita la mano del técnico. Que todavía tiene muchas posiciones por pulir y que también tiene sobrepoblación en otras posiciones. Que también ya decidió no contar con Franco Díaz, por ejemplo. Y que tenés a Garayalde, a Florentín, a Elías Cabrera, a Ordóñez. Tenés un montón de jugadores en el plantel en diferentes posiciones. Y en otras estás escaso. Y también el nivel de algunos jugadores en otras posiciones. Y creo que eso también es rol del técnico. Potenciar jugadores. Porque, por ejemplo, si se va a Santi Castro vos tenés a Brian Romero y a Osorio. Cuando hoy en día Osorio no viene rindiendo mucho, no se viene amigando con el gol. Bueno, será también el rol de Quinteros y del cuerpo técnico potenciar lo que tiene. Porque Vélez tiene jugadores. Lo que no tiene es nivel en esos jugadores. Creo que esa es la principal diferencia. Porque tenés a Walter Bou, un delantero que ya ha demostrado en otros clubes que te puede hacer goles, que puede participar. Y en Vélez es un desconocido total. Es otra persona, parece Walter Bou. Entonces, también es el rol de Gustavo Quinteros, ante todos sus pedidos, no solo pedir jugadores y pedir mejorar el plantel. Sino también potenciar a lo que ya tiene. Porque hasta ahora yo creo que Quinteros viene tirando nombres lógicos. Nombres que están preparados para jugar en Vélez. Y que cumplen con todas las características para vestir la camiseta del Fortín. Para mí hasta ahora Quinteros no ha pedido ninguna cosa exagerada. O ningún jugador que se note que es muy de él. Sino que yo creo que está prestándole mucha atención al contexto y al objetivo. Porque recordemos, Vélez quiere volver al plano internacional. Y si perdés a tu delantero, vas a tener que poner plata y los goles se pagan caro. O darle toda la confianza a Brian Romero. Que jugó de extremo el primer partido y que a mí, por lo menos, no me convenció como extremo. Creo que necesita otra característica de extremo. Lenny Lovato se mostró como un jugador que puede andar bien. Debutó Maher Carrizo, que también es un jugador que podés tener en cuenta. Pero necesita refuerzos. El técnico está pidiendo. Pero también Vélez tiene que estar muy atento a lo que ya tiene. Porque hay jugadores que demostraron en estos últimos dos partidos. Que siguen con el nivel del torneo anterior. Que todavía no se demuestra o no mostraron ningún cambio. Yo creo que hasta ahora estamos viendo lo mismo de muchos jugadores. Quizás algunos incluso han bajado el nivel. Si hoy vos tenés que armar un equipo titular. Va a ser muy similar al del torneo pasado. Y sumás a los refuerzos. Y yo creo que lo que te tiene que generar la pretemporada. Es que aparezcan dos o tres jugadores en diferentes posiciones. Que antes no eran tenidos en cuenta. O que no venían con un buen nivel. Y que con pretemporada de por medio, cambio de entrenador. Le comienzan a generar dudas al técnico. Y hasta hoy creo que Quinteros no tiene esas dudas. Y creo que los hinchas y ustedes que están del otro lado. Tampoco tienen esas dudas con ningún jugador. Si no, coméntenme. ¿A qué jugador vieron distinto? Yo puedo decir Lenny Lovato que fue la figura. Me sorprendió el ingreso de Maher Carrizo. Sí, hay que llevarlo de a poco. Pero me sorprende la no presencia de Nicolás Garayalde. Un jugador que tuvo su buen tiempo en Vélez. Y que todavía no lo volvemos a ver en ese nivel. Con esos rendimientos que convencían. Y yo creo que eso está pasando en esta pretemporada. Con dos partidos que no me voy a poner a analizar. Así muy minucioso. Por encima hablamos de dos o tres jugadores. Y hasta ahí. Porque es una pretemporada. Porque se están preparando. Porque recién comienzan a jugar en canchas. Donde no se puede jugar. Donde es más digno ir a jugar un fútbol playa. En lugar de estar jugando en la cancha de Cerro de Uruguay. Pero comienzo a notar esto. Hay niveles que no mejoran. Hay niveles que siguen en la medianía. Y los buenos jugadores. Valentín Gómez. Brian Romero que se amigó con el gol en el último partido. Siguen dando buenos rendimientos. Florentín el otro día también. Yo creo. Por más que ustedes no lo banquen. Que jugó muy bien. Y por eso tenés el mercado de pases. Con Quinteros pidiendo lo mismo. Por eso creo que Quinteros pide lo mismo. Porque siguen pasando los días. Y no hay ningún jugador que sorprenda. Hasta ahora. Díganme del otro lado. Si hay algún jugador que los haya sorprendido. Y cómo armarían su once inicial. Para el debut en el torneo argentino. Ante Barracas Central. En cancha de Barracas. Si no me equivoco. Nos vemos. Que anden muy bien. Chau chau.